Estamos todos Hasta el título He cambiado El nombre de quien lo eligió Y el número del juego 10 yardas tiene que estar acá Exactamente Y no sé cuál es el objetivo Pero Sí, yo las tengo Lo que pasa es que las tengo en esa medida rara Yo las tengo en una medida especial Para no tener que moverla La pongo y ya está Proubicá el timer un cachito ¿Para qué lado lo querés? Decime en este momento Yo lo había dejado en el centro Y me tosiquí el amor ¿Cuál decís? ¿El verde o el violeta? Un poco para abajo Le voy a hacer caso a mi amigo personal Y no al amor Por el dócil Un poquito más abajo Pipi Él vio ahora Listo Empezamos Parece que es un partido solo High school team High school team Collage team Profesional Playoff team Superbowl team Ah, este es el nivel Por la visita Pienso Que bien ус facts Hombre Hay boludo este es el front line de los juegos de deportes boludo me muero chalda de evolución ¿a quién se le tiró? ¿quién tiró la pelota? ¿quién se le tiró? ¿quién se le tiró? ¡vamos, Oco! Oco, la leyenda deportiva del canal fue arduo, gotardo ¡vamos por acá muchachos! ¡vamos! sale la tribuna, se la revive el árbitro ¡pumba! ¿A o B? pasó mucho tiempo pero me terminé aprendiendo cuál es el A y cuál es el B ¡pumba! ¡pumba! lo matea ese, vamos para atrás amigos tercero y cinco, cuarta y seis sale de espejo ¡pumba! 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 creo que hice el primero y diez creo que hice el primero y vi eso ¡corre! son los segundos más rápidos de mi vida eso ¡vamos! ¡tú puedes, Oco! ¡tú puedes, Oco! ¡tú sí que un poquito, Oco! estoy esperando que pase un poco el tiempo porque quiero que no me ganen ahí vienen, mirá mirá como vienen, boludo ¡jajajaja! no, no si, yo igual lo pensé ¡sala! ¡sala! ¡fútbol! ¡mira! ¡la ma... ¡oh! ¡entre medio de los defensas! ¡una maravilla! ¡perdón! 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 ¡me emocioné! ¡me emocioné un poco! ¡me emocioné! ¡está bien! ¡mal! no sé por qué avanzó una yarda si lo cagué a palo, pero bueno ¡está choreando una yarda cada vez que! ¡se salió! ¡salió! ¡salió, viejo! ¡cuatro y tres! ¡no creo que venga por acá! ¡es raro boludo! ¡es como que donde pica empezás, boludo! ¡es como que donde pica empezás, boludo! ¡y cortes esas patillas! ¡ahhh! Buenísimo Primero y 10 Con eso tiro para adelante Y con el otro tiro para atrás ¿Cómo fue eso? Bailatres La leyenda En dificultad me diga Nah, ya está, vamos a pasarlo En medio tediosito el juego Como para tomárselo en serio Lo básico del fútbol Estás hasta la pija, Roma Te quiero un montón Pero estás hasta las pijas Y con esto venís a jugar La pumeliada sí se puede ver Yo aprendí a jugar con el Madden 97 capaz Que se llamaba De Sega Que se yo la verdad Ñoño 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 Pará un poco Que yo aprendí a jugar a los No sé ¿Qué sé yo? ¿Diez años? Después sí Miré partidos Y todo A pesar del Meme de los Simpsons Yo le iba a los Broncos Tecmo Bowl Pero me vas a decir Que jugaste El Tecmo Bowl Antes de tener 10 años Yo el Tecmo Bowl Lo conocí muchísimo después Yo al Madden Lo conocí Porque Un amigo mío Que tenía un Sega Tenía un hermano En Estados Unidos Y se lo trajo Pero no sé si era el 97 No me acuerdo cuál era La verdad no me voy a acordar Era uno de los Madden No me acuerdo cuál Tenía un primo En Estados Unidos Y se lo trajo No, yo tampoco Vi nunca un juego Juego en el Gano Por eso te digo El primero que jugué Fue recién ese Y después resultó De que a mi primo Le encantaba El fútbol americano Así que aprendí con él Él le iba a los Cowboys Era muy de esos Y Me gustaban los Broncos Por el Caballito de Fuego Tenía el Tecmo Bowl Ah, pero usted Es un Un privilegiado Señor No Aguante los Raiders Los Raiders Estaba bien A mí me gustaban Los Giant Y Los Broncos Así de onda Y después había Bobcat ¿Puede ser? Luego me recupaba Pero eso es Mucho después Bobcat ¿Puede ser? Todos juntos los Cowboys Coincido bastante ¿A qué le ibas vos? Un rato de básquet Ah, me acordaba El logo La concha es su madre Entonces No, definitivamente Fui muy bronco Toda mi vida Camiseta negra Es que le gustaba La negra No te dejaba engañar Buah, a mí me gustaba Sanders Sanderson ¿Sanderson era? ¿Sanders? Si me confundo con Sander o Sanderson No me voy a acordar Cómo se llama el equipo Que jugaba Que era el Lions ¿No? Ese chabón Me recopaba Sí Bonardo Me pasa que Solo podía mirar Cuando iba a la casa De mi primo Que él se levantaba A ver los partidos Pero yo en casa No tenía cable Vi un par de Va, no un par He visto muchos partidos Pero nunca llegué a Simpatizar con nadie Por la verdad Sea dicha Me chupaba un poco Un huevo Mirá lo que corre El quarter El quarter Bucker No, soy el petardo Más petardo Viste que yo No tenía que hacer eso Lo pasé de largo Pero como un cambio No tenía que hacer eso Ah, patiaron Ah, si llegaba Me moría Cúbreme Sorete Mira lo que corre El mariscal Bueno, bueno ¿Cómo le va El machido? El proyecto Hola ¿Cómo le va, señor? Hola Gatita del moya Uy Quiero que se mueve este pibe ¿Cómo andas, jefe? Hoy me estuvo ayudando En cuestiones de dólares Tres Tres Y Y Uy De supercampeona es la que le hice ¿Alguien vio A-Shield? ¿O soy el único nerdo de mierda que vio esa hueá? ¡Ahí vamos! ¡Romer! ¡Romer, deje solo! ¡Vámonos! ¡Está bueno! ¡La mono no lo quiere ver! Criptomoneda Es muy duro la criptomoneda Siempre te he dicho que leí A-Shield O sea, yo no leo porque... La cuelgo con los cómics Me gustan los cómics Ahí me caigan a trompar Con los mangas Me gustan, pero la cuelgo un poco Me gusta tenerlos en físico, boludo Me gusta leerlos en la mano Leer en computadora no me gusta Porque normalmente leo cuando estoy afuera Cuando estoy... Haciendo un asado Cuando estoy... En qué sé yo Por acostarme No lo he hecho Pero sería un buen momento En el baño En algún momento En algún momento Me replanteé Conseguirme una... ¿Vos eran las boludeces esas que sirven para leer? Ojos Ya... Ya no le queda nada Ya arreglamos todo, Romer ¿Qué pasó con GameSpot? A todo esto ¿Qué es GameSpot? Ojos Que no es el problema Que suerte que tienen los que no se bañan, eh? ese es el secreto lo que yo escuché así como uy la concha de tu madre a modo de rumor es que con lo que pasó con CD Projekt entra... ¿ya está? on the way of Super Bowl ah, pará, 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 pará pregunta, si yo gano el Super Bowl ¿pasa algo? bueno, voy a ganar todos los partidos y me meto al último y listo les bajó muchísimo las acciones y cuando a una empresa le bajan tanto las acciones entran en posibilidad de compra si están en bolsa entonces capaz que en algún momento qué pelotudo que soy no me había olvidado jugó un partido del pedo che, ¿me pasa el manual? por si hay cosas para apretar y eso igual que el juego estuviera roto es culpa de la gente ansiosa de mierda y de los accionistas tan susos de mierda y de la mierda mierda de mierda ¿cómo hace ni...? ¿cómo hace ni...? ¿cómo hace ni...? ¿qué es eso? ¿cómo van a tirar dos pases para adelante? ¿me lo querés explicar? no, no se puede romper se puede tirar un solo pase para adelante no me chamuye, boludo se puede tirar un solo pase para adelante para atrás puedes tirar la cantidad de pases que quieras para adelante uno solo no... No me convence No, no, no El pase para adelante, según lo que yo entiendo Solamente se puede hacer Esa parte que dice Romer, ¿es verdad? Solamente se puede hacer Si estás detrás de la defensa Eso sí es cierto Pero Puede ser que esté diciendo boludez Ahora que lo pienso bien Yo sé que para atrás la podés pasar Incluso después de la línea la podés pasar No se hace nunca porque es súper inseguro Pero se puede Y bueno, ¿qué discutimos? Que no la pueden pasar dos veces para adelante Eso me lo estoy sacando de los testículos Quiero dejarlo claro Pero me parece que es verdad Que es chamuyo lo que estoy diciendo Que hijo de puta En serio, vos me estás jodiendo, man Soy un chota, boludo No, me puse nervioso No, no, teีéssí Gracias por ver el video. 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 Adentro! Gracias por ver el video. No! No! Soy una verga. Opa! Opa! No! Yo sentí que fueron dos para adelante. Pero... No! 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 Está bueno En 230 años capaz que tenés una Ey, va a estar alto el precio ¿Qué me dijiste de la bolita? Ay, Ashley, por favor Hay gente Que estaba buenísimo el juego Me duró poquito Sí, vos sabés que ayer me había quedado en el último nivel Parece No, la concha de tu madre Qué hijo de puta, gata de mierda Te quiero un montón Por hacer trampa Decime, eso no fue un lateral, man Eso fue para adelante O estoy drogadicto Siete locos para pegarle al mismo Dejad de hablar de mis bolas Nadie habló de cosas chicas acá Así que no me venga de un hueá Lo que no veo son los mates Que no te hagan la 13-14 Así que hay que tener cuidado, boludo No me gusta avanzar así A ver cuánto avanzo Dos yardas de mierda Por esa cantidad de sufrimiento Ah, ya dijo bolitas Ah, puede ser Llegué ¿Cómo que no? ¿Cinco yardas? Avancé tres Este juego no está muy bien hecho Y todo lo que voy a decir al respecto Ah, pensaste que la iba a pasar, pelotudo Yo no estoy bien Si estoy más bien ¿Cómo? Gatitas preciosas, mi vidas ¿Se pueden ir de acá? Gracias Estoy hablando solo hace una hora Eso es lo que vos pensás Somos varios adentro De la casa ¿Qué estás pensando? Pero, che Se adelanta Y te hace un sanguchito ¿Este es el primero? Este es el primero tiempo, ¿no? Sí, pero yo después lo capturo detrás de la línea de golpeo Al chabón Y el chabón mágicamente avanza dos yardas Loco Consistencia con las reglas ¿Son una mierda para todos? ¿O no? ¡Gurifios! Me capturaron la concha Hay juegos sin portadas Eño Ninguno Si voy cerca a los 40 minutos ¿Cuánto voy de coche? Sí Ya se va a acabar el partido Duran 20 cada uno Y bueno, viejo Pero hay que aprender las reglas Si hay equipos Chicos Que necesitan De modificar las reglas Para ganar Yo no sé, Romer Yo no sé Yo escuché Y vi a algunos Algunos equipos Que ganaron torneos De escritorio Ah, está en pausa Qué pelotudo Pateó Faltando Eso no nos ha ido Bueno Le gané, boludo Ya está Para, para, para ¿Cuál era el otro nivel? ¿Estaba en Super Bowl? Ya está ¿Verdad? Sí ¿Viste? De hecho Podríamos haberte ahorrado El primer partido Sí, me podría haber ahorrado El primer partido Pero no sabía Cómo era el juego Sí, ya está Hola Tu otro del A ver Sportu Ni siquiera me cambia Me rompió el corazón Que no cambie O me podría haber ahorrado El primer partido Pero bueno Jugamos dos partidos Porque es muy bueno 41 minutos 35 segundos Juego ganado El día ¿Qué día es hoy? 30 del 1 del 20 21 El día No El juego 330 No 230 Ah Ojalá Concha 230 5 El gráfico Un 3 Un 2 No un 3 Está tirando malo La música Un 2 El control Un 3 El enjoyment Ponele que es un 8 La pasé bien O jugo una mierda Pero la pasé bien Es malo el juego ¿Qué te voy a decir? Dificultad Un 2 El tiempo roja Versus the world Primera vez que lo juego Sin spoilers Pimba Dificultad Fica